En Málaga, la audiencia provincial ha confirmado parcialmente una sentencia por la que se condenó a un vigilante de seguridad de una empresa malagueña, tras vengarse de su jefe haciéndose pasar por él en internet en dos ocasiones. Una a través de una página de anuncios donde vendía el coche de su jefe, un Audi A4 TDI y un ordenador portátil, y otra mediante una web de contactos en la que, nuevamente haciéndose pasar por su jefe, buscaba una chica para los fines de semana. Para esta venganza, el vigilante de seguridad que tenía un domicilio en la localidad granadina de La Herradura, descifró la clave wifi de una vecina suya y desde esa conexión a internet publicaba los anuncios usurpando la identidad de su jefe, quien recibió varias respuestas a los mismos, entre ellas proposiciones de índole sexual que, según la sala, supusieron un considerable perjuicio a la víctima, tanto a nivel personal como profesional. La sentencia dictaminaba para el vigilante un año de prisión, 3.600 euros de multa y 3.000 euros de indemnización para su jefe por un delito de descubrimiento de datos reservados. También fue condenado por defraudación a 300 euros de sanción económica y a indemnizar a su vecina en la cantidad que se acredite por su conexión a internet. Tras la apelación presentada por el acusado y por la víctima, su jefe, la sala absuelve al acusado de la falta de defraudación, pero tendrá que pagar las costas del procedimiento.